Una es el tiempo de los obreros y de los estudiantes también, por unos extremos estudiantes y obreros. Y algunos obreros y estudiantes se bajan en la empresa y periferia y ahorita ya no lo podemos dejar ahí. Y ya tenemos que ganar pura acá y nos bajamos las delencas. Y él, pasa que está molesto. No sé cómo vaya la solución de la solución. No nos han tomado en cuenta. Para nada. Sí, son tres rutas que corren para el parque y una ruta que corre para el centro. Ya estamos hablando de mucha gente en la ciudad. Primero vamos a tratar de hablar con el presidente municipal, ¿verdad? Que nos entienda, nos escuche. A ver, porque no puede hacer nada más lo que él quiera. Lo que él quiera. Porque supuestamente nosotros lo pusimos ahí donde está. Debe de escucharnos. No. 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 No.